Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a nuestra clase de este día y para ello, pues, pues, iniciemos revisando la información. Nos corresponde la primer clase de la materia de estadística y probabilidad. Son cinco unidades que se van a dar en cinco semanas, cinco sesiones, cinco clases, una por semana. Y el día de hoy, pues, vamos a revisar sobre distribución de frecuencia. Bien, entonces, nos plantean una situación en la que debemos de resolver una problemática. Bien, pero antes de continuar, quisiera invitarlos a que revisen la página del Gobierno de la Ciudad de México. Déjenme ver aquí en... Revisen esta página de Educación a Distancia. La página es www.ead.cdmx.gov.mx ead.cdmx.gov.mx Les invito a que entren a revisar esta página, que chequen las... la información que está aquí, las convocatorias para estudiar en el Bachillerato de Distancia del Gobierno de la Ciudad de México, que es totalmente gratuito y que lo único que se les pide es contar con su certificado de secundaria, inscribirse en la convocatoria correspondiente y se abren tres mil lugares unas tres veces al año, pueden incorporarse a este programa, pueden ir a los pilares de la Ciudad de México y allí pedir más información. Hay varios programas educativos para hacer el Bachillerato, tanto en línea como de forma presencial. acérquense y busquen información y continuar. Estos programas son muy, muy buenos. No se hacen exámenes de admisión. Bien, entonces, pues bueno, aquí en la materia de estadística y probabilidad, nos plantean una situación en la que hay cien personas que se encuentran en una clínica de salud. Estas cien personas tienen una problemática, tienen una enfermedad y pues se les pregunta su edad para empezar a hacer un análisis de la información y buscar cómo atenuar esta enfermedad o esta problemática de salud. Aquí en el foro de dudas, en el foro de dudas está la información donde tenemos que hay una persona de 72 años, otra persona de 65, de 52, de 73, de 75, de 32, de 53, 37, 51, 27, 38, 30, 34, 70, 76, 78, 57, 20, 26, 78, 23, 78, 59, 22, 47, 75, 77, 80, 76, 28, 42, 33, 36, 45, 56, 76, 58, 27, 21, 37, 50, 78, 23, 40, 31, 43, 43, 66, 77, 35, 71, 34, 36, 66, 24, 49, 29, 41, 32, 36, 32, 39, 39, 57, 22, 61, 21, 21, 21, 65, 44, 67, 36, 52, 64, 32, 21, 22, 66, 59, 78, 32, 50, 38, 21, 51, 56, 71, 46, 43, 51, 42, 44, 49, 57, 33, 51, 27, 77, 39, 64, 24, 74 y 26 años. Bueno, entonces voy a seleccionar estos datos, voy a seleccionar estos datos y los vamos a pegar en una página para empezar a hacer el análisis. ¿Cómo se van a distribuir estos datos para hacer un estudio y un análisis de estos datos? Muy bien, bueno, pues aquí tenemos una página, le voy a insertar una columna más, y aquí vamos a pegar estos datos. Ahí están ya estos datos, ya los copiamos y pegamos estos datos. Son 100 personas a las cuales se les ha preguntado su edad. Aquí tenemos ya los 100 datos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer con estos 100 datos, como están en desorden, es ordenarlos del más pequeño al más grande. Para ello voy a copiar una columna de datos y la vamos a pegar en una nueva columna. Para que una vez que estén organizados, pues continuar haciendo este análisis. Bueno, aquí ya tenemos una cantidad, vamos a traer otra cantidad de datos. Los vamos a ir organizando en una sola columna para pedirle a este programa que me los organice del más pequeño al más grande. Muy bien, vamos a copiar y pegar por aquí. Ya están aquí estos 100 datos. Entonces, pues ahora habrá que organizarlos del más pequeño al más grande. Entonces, voy a seleccionar mis 100 datos y voy a buscar en este programa de hoja de cálculo el botón para que los organice del más pequeño al más grande de forma ascendente. Le damos clic a este botón para organizarlos de forma ascendente y me dice si quiero ampliar. Le digo que no, que la selección se conserve y ya queda, ya se organiza. Entonces, en este programa de hoja de cálculo que se llama LibreOffice y que lo puedes descargar gratuitamente en el navegador de Internet. Una vez que lo instales, puedes empezar a utilizarlo. Entonces, lo primero que hice fue traer mis 100 datos y luego organizarlos del más pequeño al más grande. Y aquí están 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, etcétera. Bueno, ok, entonces, pues ya que los tengo organizados del más pequeño al más grande, observo que el dato mayor es de 80 y el dato menor es de 20. Bueno, entonces, lo siguiente, pues va a ser encontrar el número de intervalos. Los intervalos son subgrupos, tengo un grupo de 100 datos, que representa a toda la población en la Ciudad de México, que contrajo esta enfermedad, claro. Entonces, para organizar y entender mejor esta información, los voy a agrupar en intervalos, en subgrupos, en equipos más pequeños. Bueno, pues, se saca la raíz del total de datos, entonces sería la raíz de 100, y la raíz de 100 me da 10. Entonces, voy a organizar estos 100 datos en 10 subgrupos. Sacamos la raíz del número total de datos, y ya que son 100, la raíz de 100, pues me da 10. Entonces, voy a organizar 10 intervalos, 10 equipos, 10 subgrupos. Bueno, eso es el número de intervalos. Ahora, para el ancho, para el ancho de intervalos, al valor más grande le voy a restar el más pequeño. Entonces, 80 menos 20 entre 10, esa es la fórmula. Al valor más grande le voy a restar el más pequeño, y lo voy a dividir entre el número de intervalos. Como el número de intervalos fue la raíz de 100, me dio 10. Sería 80 menos 20 entre 10. Observen que el dato mayor es de 80, el dato menor es de 20, y el número de intervalos es 10. 80 menos 20 entre 10. Y 80 menos 20 me da 60. Entre 10 me daría a 6, ¿ok? Lo siguiente es subir al siguiente número, ya que el ancho me dio de 6. Ya que el ancho me dio de 6. 80 menos 20 entre 10. Me dio a 6. Voy a subir al siguiente número, que sería 7. Con la idea de que no quede ningún valor fuera de estos 10 intervalos en un ancho de 7. Al yo subir al siguiente valor, en lugar de quedarme con un ancho de 6, subo a un ancho de 7 para cada intervalo, entonces me aseguro de que mis 100 datos queden dentro de estos y que ningún valor me vaya a quedar fuera. Ok, bueno, pues ahora vamos a hacer una tabla de 7, de 10 por 7, de 10 intervalos y cada intervalo de 7. Ok, bueno. Entonces, pues nos dio 10 intervalos y aquí tenemos mis 10 intervalos. Un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 intervalos. Ahora, cada intervalo va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7. Ok, y voy a empezar por el número más pequeño. El número más pequeño fue 20. Luego voy a poner 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, bien. Entonces, tengo un primer intervalo que va a ir de 20 a 26 años. Ok. Ahora, mi segundo intervalo de 10 intervalos, cada uno con un ancho de 7. Mi segundo intervalo va a ir de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mi segundo intervalo es de 27 a 33. Y así sucesivamente, entonces, voy primero a mi dato más pequeño que fue de 20 y el dato más grande es de 80. Entonces, empiezo con mi valor más pequeño, con mi dato más pequeño. Mi dato más pequeño fue de 20. Entonces, la persona de menor edad es de 20 años. Entonces, desde ahí voy a partir para cada intervalo. Sería 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Luego, el segundo intervalo de 26, 27, perdón. De el segundo intervalo, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Perfecto. Puedo aquí seleccionar, puedo seleccionar y arrastrar. Me posiciono en esta hoja de cálculo, en la parte inferior derecha de esta selección y arrastro. Cuando el puntero del mouse cambia de una flecha a una cruz, oprimo el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo voy hacia abajo. Suelto y se rellena de forma automática. Entonces, ya continuamos con 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, etc. Vamos a llegar hasta 89. ¿Ok? Llegamos hasta 89 y entonces, el siguiente, el tercer intervalo sería de 34 hasta 40. ¿Ok? Luego, el siguiente intervalo va a ser de 41 a 47. El siguiente intervalo de 48 a 54. Luego tenemos de 55 a 61. A continuación, de 62 a 75. Luego tenemos de 60... No, perdón, de... Perdón, me equivoqué aquí. Sería de 76... No. De 62... Perdón, aquí me equivoqué. Sería de 62 a 68. De 62 a 68. Perfecto. Ok. Luego tenemos de 69 hasta 75. Luego de 76... Luego de 76... A 82... Y finalmente de 83... A 89... Muy bien. Verificamos nuestro primer intervalo de 20 a 26. El segundo intervalo de 27 a 33. El tercer intervalo de 34 a 40. El cuarto intervalo de 41 a 47. El intervalo 5 de 48 a 54. El intervalo 6 de 55 a 61. El intervalo 7 de 62 a 68. El intervalo 8 de 69 a 75. El intervalo 9 de 76 a 86. Y el intervalo 10 de 83 a 89. Perfecto. Ya están ahí nuestros intervalos. Bueno, entonces continuemos ahora con la frecuencia absoluta. Esto es cuántas personas existen en el intervalo de edades que va de 20 a 26 años. De esas 100 personas que se encuentran en la clínica y que tienen cierta enfermedad, ¿cuántas personas tienen de 20 a 26 años? Esto sería la frecuencia absoluta. Entonces, pues vamos a ver aquí en mi lista donde organicé a las personas del dato de la edad más pequeña, la edad más grande. Voy a contar cuántas personas hay de 20 a 26 años. Voy a contar cuántas personas hay de 20 a 26. Entonces, voy a seleccionar las personas de 20 a 26 años. Y les voy a seleccionar las personas de 20 a 26 años. Y entonces, a ver cuántas personas hay de 20 a 26 años. Entonces, como aquí ya están destacadas con un color, pues puedo contarlas fácilmente. Y me doy cuenta que son 14. Son 14 las personas que tienen una edad de 20 a 26 años. Esto sería la frecuencia absoluta. Hay una frecuencia absoluta de 14 personas en el intervalo 1 de 20 a 26 años. Ahora vamos a la frecuencia absoluta de 27 a 33 años. Entonces, vamos a seleccionar a las personas de 27 a 33 años para contarlas. Bueno, pues aquí están ya seleccionadas. Les damos un color cualquiera, nada más para distinguirlas. Y entonces, las contamos y podemos observar que también son 14. También son 14 las personas y vamos a asignar esa frecuencia absoluta. Ok, entonces tenemos que en el intervalo 2 de 27 a 33 años hay una frecuencia absoluta de 14. Y ahora vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta de 34 a 40 años. ¿Cuántas personas hay de 34 a 40 años que tienen esta enfermedad? Entonces, de 34 a 40, 34 a 40, y las vamos a distinguir con un color y pues vamos a darles un color como este. Y vamos a contarlas. Entonces, podemos observar que son 14. Ok, entonces son también 14 las personas que se encuentran entre los 34 a 40 años de edad. Ahora de 41 a 47, vamos a ver de 41 a 47 cuántas personas existen. Les asignamos un color para distinguirlas y entonces observamos que hay un total de 10 personas. 10 personas de 41 a 47 años. Ahora de 48 a 54, de 48 a 54 podemos observar que son... Este, voy a distinguirlas con un colorcito, pero aquí vamos a asignarles un color como este. Ok, entonces ahí tenemos que son... 10 las personas de 48 a 54 años. Ahora, de 55 a 41. De 55 a 41. De 55 a 41. De 55 a 61. Ahora de 55 a 61. Ok. Ya las seleccioné. Ahora les voy a asignar un color para ver cuántas son. Y entonces las contamos y nos da que son un total de 9 personas. 9 personas. Muy bien. Son 9 las personas de 55 a 61 años. Ahora, vamos a ver cuántas personas hay de 62 a 68. De 62 a 68. De 62 a 68 podemos observar que hay un total de... Hay un total... El color es el mismo, entonces... Voy a buscar otro color para que... Pues se distinga. Entonces aquí tenemos... Que son un total de... 8 personas. Muy bien. Entonces... Tenemos por aquí 8 personas. De 62 a 68. Ahora... De 69 a 75. De 69... De 69 a 75. Son estas las personas que he seleccionado. Que... Pues andan en... En una cantidad de... Vamos a contarlas. Son... 11. Muy bien. Bien. Entonces... Ya vamos. Son 11 las personas. De 69 a 75. Ahora... De 76 a 82. De 76... A 82. Muy bien. Aquí están. Le asignamos algún color. En el color... Vemos que son... Vemos que son... Esta cantidad... Y al contarlas... Son 10. Son 10. Son 10 las personas... De 76 a 82. Y 0. De 83 a 89. Bueno... Pues ya tenemos aquí... Nuestra frecuencia absoluta. Que nos dio... Que nos dio... 14, 14, 14, 14, 10, 10, 9, 8, 11, 10 y 0. En los intervalos correspondientes. Ahora... La frecuencia relativa. La frecuencia relativa... Es la frecuencia absoluta... Entre el número de datos. Y recordemos que son... 100 los datos. Son 100 los datos totales. ¿Ok? Entonces... Sería 14 entre 100. Y aquí vamos primero a poner un igual. Luego le damos click... A la casilla... Donde se encuentra... Nuestra frecuencia absoluta. El signo de división... Lo buscamos aquí... En el teclado. Y luego le damos... Ah no... Luego escribimos... 100. Entonces lo que está en esa casilla... Entre... 100. Damos enter... Y ahí nos da... Que es... Punto 14. La... Frecuencia relativa... Sería... Punto 14. Ok. Entonces... Ahora... Si arrastramos... Pues ya nos hace las operaciones... Y ya nos quedaría de esta... Y ya tenemos así... Nuestra frecuencia absoluta y relativa... Para cada uno de los intervalos. Ahora pues vamos a hacer... Un histograma. Vamos a hacer una gráfica... De columnas... Para... Con esa gráfica... Poder... Rápidamente... Hacer un análisis... De cómo se comportan... Estos datos... Bien... Vamos a seleccionar... Nuestros intervalos... Y solamente la frecuencia absoluta... Intervalos y frecuencia absoluta... Los voy a seleccionar... Y ahora busco... Por aquí en... Esta hoja de cálculo... Busco... Insertar... Una gráfica... Entonces aquí... En insertar... Le doy click... Y busco... Gráfico... Damos click... Y ahí... Por default... Me va a aparecer... La que necesito... Pero hay muchas otras... Hay... Este... De círculos... También hay de... Áreas... Hay de... Líneas... Hay de... XY... Hay de... Burbujas... Red... Cotización... Líneas y columnas... Tal vez... Esta también sería... Muy interesante... Y... Vamos a dejar... Esta... Me gustó en este momento... Y vamos a dejarla... Y ahora le damos... Finalizar... Muy bien... Vamos a... Borrar por aquí... Este dato... Que no me sirve... En este momento... Bueno... Ahí ya tenemos... Nuestra... Este... Nuestro gráfico... Nuestro gráfico... Que también... Le podemos... Dar... Este... Le podemos... Dar colores... Diferentes... Para cada dato... Para cada columna... Y lo que voy ahora... Es a moverlo... Para poder ver... Toda la información... Entonces lo voy a poner... Por aquí a un lado... Ahí está... Y lo vamos a poner... Muy bien... Y vamos ahora... A... Disminuir... Nuestra... Imagen... Para visualizar... Todo lo que hemos hecho... Entonces... Primeramente... Teníamos... Cien datos... Cien datos... Que están en desorden... De forma aleatoria... Los organizamos... En una sola columna... Del más pequeño... Al más grande... Luego... Encontramos... El número... De intervalos... Sacando la raíz... Del número de datos... Y nos dio... Diez intervalos... Luego buscamos... El ancho... De cada intervalo... Para ello... Al... Dato mayor... Le restamos... El dato menor... Entre el número de intervalos... Y nos dio... Seis... Seis... Pasamos... Al siguiente valor... Que sería... Siete... Y empezamos... A hacer una tabla... De diez por siete... Desde el... Valor más pequeño... Que fue de veinte... Hasta llenar esta tabla... De diez por siete... Y con ello... Construimos... Nuestra tabla de frecuencias... Nuestra tabla de frecuencias... Y... Luego... A la tabla de frecuencias... Le incluimos... La frecuencia absoluta... Y después... La frecuencia... Relativa... Y así tenemos... Nuestra tabla de frecuencias... Con... La que hicimos... Una... Gráfica... Hicimos una gráfica... Para analizar... Esta gráfica... Y finalmente... Pues lo que vamos a hacer es... Un análisis... De esta... Este... Este histograma... De esta gráfica... Y ya podemos... Fácilmente observar... Que tenemos... Una serie de picos... De... Veinte... Hasta cuarenta años... Luego... También tenemos... Otro dato importante... Por aquí... A los sesenta y nueve años... ¿Ok? Entonces... Aquí lo que recomendaría hacer... Para reducir esta problemática de salud... Aplanar... Más que aplanar... Es... Eh... Disminuir... Eh... La cantidad... De infecciones... Pues yo lo que recomendaría es... Este... O la recomendación que se puede hacer... Que ustedes... Pueden sugerir... Al sistema de salud... De la Ciudad de México... Es que... Se empiece a atender... A dos grupos... Que se empiece a atender a las personas... De veinte a cuarenta años... Pero también... Que se atienda... A las personas que tienen... Sesenta años o más... Porque las personas mayores de edad... Tienen además otros problemas de salud... Que pueden ser hipertensos... Diabéticos... Y otras muchas enfermedades... Que vienen con la edad... Entonces convendría... Empezar a atender a las personas... De veinte a cuarenta años... Como a las personas... De... Sesenta... O más años... De sesenta... Ochenta años... Este... A lo mejor alguien dice... No... Este... Nos conviene porque... Se está ampliando mucho... Y ya nos... Va a ser mucha la población atender... Y a lo mejor convendría... Empezar a atender... A las personas... De... Veinte a cuarenta años... Junto... Con... Las personas... De... Más de ochenta años... Por ejemplo... Se me ocurre... De veinte a cuarenta años... Que es donde... Tengo un gran problema... De salud... Y a las personas... Que tengan... Más de ochenta años... Después... Regresarnos... Con... Otro... Grupo... O seguir atendiendo... A las personas... De veinte a cuarenta años... Con... Las personas... De... Más de setenta años... Por ejemplo... Luego... Regresarnos... Con las personas... De veinte a cuarenta años... Con las personas... De más... De sesenta años... Esa podría ser... Otra estrategia... Entonces... Una primera estrategia... Que se me ocurre... Es... Atender a las personas... De veinte a cuarenta años... Junto con las personas... De más de sesenta años... Pero si vemos que... Es mucha la población... Que vamos a atender... Y que... No vamos a poder... Dar la capacidad... Pues buscaremos... Otra estrategia... Podrían ser... De treinta a cuarenta... Y más de ochenta... Luego... Los de... Este... Veinte a treinta... Y... Más de setenta... Después... A los de... Veinte a treinta... Y más de sesenta... ¿Ok? Esa podría ser... Otra estrategia... Y... Pues... Ampliar nuestros tiempos... Para poder ir... Disminuyendo... A las personas... Con mayores edades... Que se encuentren... En riesgo... Ya sea por contagio... O porque tienen problemas... Que vienen junto... Con la edad... Y pues... Finalmente... Podríamos empezar a atender... A las personas... De más de cincuenta... De... Más... De cuarenta años... Luego... De más... De... De más de... Este... Otra edad... Por ahí... Intermedia... O irnos a las personas... De más de diez años... Y... A lo mejor después... Regresamos por... Las personas... De cero... A equis años... Y entonces... Tendríamos que ir pensando... ¿Cómo... Disminuir esta problemática... De salud... Atendiendo... Dos situaciones importantes... La concentración... De la enfermedad... Y las... Las problemáticas... Que vienen... Junto a la edad... ¿Ok? Pues bueno... Yo... No quedo más... Que agradecerles... El que me hayan acompañado... Decirles... Que estoy a sus órdenes... Para... Cualquier... Sugerencia... Que se pueden comunicar... Conmigo... Por... Eh... Los comentarios... En este video... También... Por el mensajero... O por el... Este... Foro de... De dudas... Y... De cualquier cosa... Pues quedo a sus órdenes... Cuídense mucho... Seguimos en contacto... Muchas gracias... Y... Y...